Se intentó que la zona de Cádiz fuera una zona especial, protección. ¿Y quién se negó a ello para combatir, lógicamente, al narcotráfico? ¿Y quién se negó? Pues amigos, el Partido Socialista, los comunistas y los filotarras. Al final, todo lleva a la misma conclusión. Dime con quién vas y te diré quién eres. Si te unes con una franquicia de una narcodictadura como era Podemos, si te unes con un partido que es el brazo político de una banda terrorista, lógicamente, ¿cómo vas a hacer leyes en contra de los delincuentes? Si es que al final un gobierno no acaba con la delincuencia, no porque no tenga capacidad, sino porque los cómplices de esa delincuencia están en el gobierno. Lo repito una y mil veces, amigos, porque esto es muy serio. Lo que pasa en España ya es de aurora boreal. Vemos al Partido Socialista cómo está haciendo campaña para que gane un partido como el Partido Nacionalista Gallego. Un partido que es un partido comunista, independentista, maoísta, que es la basura política de Europa y no le importa a Sánchez que su partido directamente pierda votos y sea una auténtica catástrofe. Lo importante es echar al PP o a la derecha de Galicia. Porque para Sánchez, sumar, sumar quiere decir diritar a España. Para Sánchez, ganar es juntar a toda la basura política de España para gobernar él. Lo hizo el 23J, lo quiere hacer ahora en Galicia. Y ojo, que luego vamos a ver cómo perfectamente han planeado que el señor Fijó, las declaraciones de Junts ante las promesas del señor Fijó, y luego también, señores, la metedura de pata del señor Fijó, que parece que quiere perder estas selecciones gallegas, unas selecciones gallegas que son esenciales, esenciales, entiéndanlo. Ustedes, amigos gallegos que nos están viendo en la comunidad gallega por la TDT, estas selecciones se juega todo Galicia, pero se lo juega también todo España. Porque Sánchez, Sánchez, ahora mismo ya está en una locura sin control. Y luego lo iremos viendo. ¿Por qué decimos esto? Porque ha dicho el señor Bolaños que directamente, amigos, directamente van a aprobar todo. La de la injerencia rusa también lo van a anistiar. Lo del terrorismo, lo van a anistiar todo. Lo ha dicho Bolaños. Y lo ha dicho, amigos, Pilar Alegría. Escuchen a Pilar Alegría lo que acaba de decir. Veanla. Bueno, ya sabes que la próxima comisión es el 21 de febrero, que se celebra la Comisión de Justicia, y desde luego nuestro interés es el mismo de siempre, es poder aprobar una ley que entró, es una ley valiente, es una ley reparadora, una ley constitucional, y desde luego el objetivo es que esa ley salga aprobada, además cumpliendo estos mismos requisitos. Y estamos seguros que fruto del diálogo, un número muy importante de fuerzas parlamentarias, aprobarán y apoyarán esta ley. ¿Habrá algún reto que la ley? Bueno, ya se lo hemos dicho. Nosotros, desde luego, la ley entró muy consolidada, y desde luego, en todo caso, explicábamos estos días que si hubiese algún tipo de modificación, en primer lugar, además le corresponde a los grupos parlamentarios, son los responsables del diálogo. Pero creo que en todo caso puede ser alguna modificación más desde el punto de vista técnico, porque es una ley ya muy sólida. ¿Ven más cerca la amnistía? Bueno, yo creo que es un paso necesario, creo que es un paso necesario, un paso valiente, y que sobre todo lo que pretendemos conseguir aprobando esta ley es devolver a la política lo que nunca tenía que haber salido de la política. Creo que desde el año 2018 hemos dado pasos... Pues ahí tenemos a la bachiller, a la bachiller Pilar Alegría, directamente hablando de que la amnistía va a salir y que se va a acordar. Pero luego veremos más adelante las declaraciones de Bolaños. Ojo, después del varapalo que le ha dado a su majestad el rey a Sánchez. Palabras gruesas de su majestad el rey a Sánchez diciendo que hay que respetar a los jueces. Ahí estaba Bolaños, amigos, en Barcelona, pero luego, minutos después, sale Bolaños y dice que van a hacer una amnistía total. Lo vamos a ver, porque esto es un auténtico escándalo. Y nos están llegando unas imágenes del señor Marlaska. Esto acaba de suceder. Ahora mismo, amigos, la gente gritándole al señor Marlaska directamente palabras que van a oír todos ustedes por la calle. Verlo. Luego vamos a hablar, no se lo pierdan, porque empiezan a salir informaciones muy detalladas de por qué Marlaska no puede dimitir. Y qué es lo que une a Pedro Sánchez con Marlaska. Y detrás de esto, detrás de esto, podría estar las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez. Atención, que ya dijo el señor Villarejo, que allí se hacían escuchas. ¿Qué escuchas se pudieron hacer en esas saunas que puedan afectar al señor Marlaska? Luego lo veremos. Y, lógicamente, lo que estamos viendo ahora, amigos, la señora Carmen Calvo, una tipa que dice que es catedrática de derecho constitucional y no sabe cuando dice una cosa y dice la contraria. Decía claramente que la amnistía no cabía en nuestro sistema jurídico y ahora dice todo lo contrario. Y esta tiparraca, esta tiparraca, nueva presidente del Consejo de Estado. Esto es la basura, amigos, que está poniendo Sánchez de las instituciones para directamente parasitarlas y continuar con el golpe de Estado. Veanlo. La amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias. Porque la amnistía significa algo así como que un poder, el Ejecutivo, es capaz de levantar y de anular el trabajo que ha hecho otro poder, que es el judicial. La amnistía, en los términos en los que la hemos planteado, teniendo en cuenta que nuestra Constitución y todas las democracias recogen el derecho de gracia, está bien planteada. Pues ahí tenemos las palabras de la señora Calvo, que son palabras que se retratan ella sola. O sea, porque es que nosotros no digamos que la amnistía es constitucional, que lo decimos ahora y antes. Es que ellos decían esto y ahora miren lo que están haciendo simplemente para continuar con el golpe de Estado.